Rincón es la leva, un zona de foul, Balbino fue mayor, la está ubicando y la captura para el out, buen cero aquí para Edgar Escobar, medio inicio Por más que tenga un promedio como el que tiene, no lo vas a sentar Por tercera, la tiene Edwin García, el disparo a primera, el último out de esta entrada que se va 1, 2 y 3 Una vez más Escobar a la goma, abanica Miguel Aparicio Ponche, para el último out de este segundo episodio Le han anotado muchas carreras en todas, cada una de las salidas Elevado de Vicuña, vienen hacia adelante los jardineros y si termina siendo Carlos Rodríguez quien toma la pelota para el último Pirado, la Guaira venía de perder con Magallanes, o sea una cosa totalmente distinta a la otra Cuando aquí el elevado de Castellano va a la derecha, Víctor Reyes le llega la pelota para el último out Batazo de Genovés, la bola se va, se va, se va Cañonazo para Ricardo Genovés, por todo el jardín izquierdo Y en la baja del tercer inning, Caribe derrota Magallanes, dos carreras por cero Que impresionante el cuadrangular que acaba de conectar el tocayo Genovés para mandar Importante Llegas a Maracaibo con una mentalidad distinta Bueno, clase en vivo ahora que abanica Valvino Fuenmayor, se va el episodio Salió la boleta para el Salón de la Fama Ah, muy cierto Elevado de Pérez, ya abre los brazos Kevin Vicuña y la captura para el último out Tres y medio Y en Manuel a tener cuidado con el corredor en primera Por tercera base la pelota que se interna en el jardín izquierdo La persigue y la busca Diego Rincones, la devuelve al cuadro, viene anotando en carrera cómodamente Víctor Reyes Williams Astudillo de nuevo Traiendo carreras para Caribe Viene con el envío Batazo que pasa hacia el jardín central Imparable para Erlis Rodríguez Su segundo del juego, viene anotando Williams Astudillo con todo hacia el plato Y aprovechó en jugada Erlis Rodríguez para llegar hasta segunda Una vez más, Tinoco a la goma Batazo muy elevado de Genoves hacia la derecha Viene volando a Paricio Termina siendo Carlos Pérez en zona de foul Que encaptura la pelota Ahora El batazo enorme a la izquierda Atrás, la bola se va, se va, se va, se va Cañorazo para Luis Torrens Con run solitario Magallanes descuenta el juego ahora Cuatro carreras por una Impresionante el batazo también para Luis Torrens Hasta donde la mandó a volar Después de estar en cuenta de dos y dos Y sí, estamos jugando a siete innings Pero aquí Una ventaja adecuada Picheo Ahora Rolling por primera Fue mayor la toma El disparo a la goma Bueno Quieto todo el mundo Quieto todo el mundo Llegó la segunda carrera para Magallanes Se envasó en jugada de selección Angelo Castellano Fue mayor Trató de buscar el lado No fue Doble y un cuadrangular Pinto Conecta por el campo corto Vicuña la tiene El disparo a la inicial El estirote fue mayor Y mantuvo el pie Valvino fue mayor El out 6-3 Termina con la entrada De 2.3 Y una efectividad aún mayor de 7.88 El batazo enorme por la izquierda Atrás la bola La toma pegado a la pared Diego Rincones En la cara le dio Valvino fue mayor Pero la lleva suficientemente lejos Ecuador gana Caribe Basardo a la goma Elevado En zona de foul Aparece Edwin García Y la captura para el último out Caribe se hizo El segundo para Cristian Hernández Elevado a la derecha Víctor Reyes Ya la está ubicando Y la captura para el último out 5.5 Dos y dos El envío Patazo por tercera Ataca Romero Bueno que clase de jugada El disparo Y el out en primera Para terminar con este juego de pelota Y la victoria de Caribe De Anzuategui 5 carreras por dos Barriendo A navegantes del Magallanes En esta doble cartelera Caribe Respira Termina la cena De Anza De Anzuategui Descarga De Anzuategui Descarga Ataca Romero